¡Pilombo! 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 Sí, sí. Y un hombre, por más que ya esté mal, no tiene que hacerle nada. Porque yo te puedo denunciar a vos. No me denuncias. ¿Es vos una pelea? No, señor. No me denuncias, sí. Ah, boludo, a los cuadros, dime vos. ¿Cómo? Se ve que usted es violento, digo. ¿Por qué lo dicen? Y por la forma que te expresas. Yo ya me voy a casa a hacer. Compro para hacer y vuelvo. ¿Cómo? Compro para mucho y vuelvo. Me da la llave acá. ¿Tengo que abrir? Usted no puede abrir la llave. Usted no puede tener la llave. Pero yo voy a abrir. La que alquile la casa, ella no usted. Así que se va nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?